En la información de hoy, Luis Díaz por Frankie, aquí les contamos toda la verdad. También Rodrigo rechaza a la Premier y le manda un mensajito a Mbappé. Además, campeón del mundo iría a Barcelona, así que con todo esto y más, comenzamos Gambe News. Comenzamos con una noticia muy bonita, gambeteros. Después de vivir momentos difíciles de angustia total, finalmente Luis Díaz se pudo reunir con su padre que estuvo privado de su libertad. Lucho abrazó a su padre con mucha emoción, regalándonos un momento bastante emotivo. Afortunadamente fue liberado con bien y se pudo reunir con el colombiano. Un alivio completo para el jugador de Liverpool que venía cargando con mucha preocupación, pero afortunadamente todo se resolvió para bien. Gambeteros, queremos seguir contando con su participación con nosotros, que crezcamos juntos. Y por eso aquí les va, a los primeros días que comenten en este Gambe News, los vamos a saludar personalmente en el noticiero de mañana. Queremos que se sigan sintiendo parte de nosotros, así que los estaré leyendo en los comentarios para mañana sorprenderlos. También digan que otras dinámicas y contenido les gustaría ver. A todos los vamos a tomar en cuenta, gambeteros. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación en cuanto salga nuestro contenido. Los de QM les mando a gambesitos. Vamos a las acciones del Mundial Sub-17 que se viene jugando en Indonesia. Lo de Brasil fue simplemente espectacular. Tuvieron 56 tiros a puerta, una completa locura. Al final vencieron 9-0 a Nueva Caledonia. Ryan y Elias, cada uno marcó su hat-trick y fueron los grandes figuras, además de Mecinho que anduvo como el mejor asistidor y motor de esta selección. Inglaterra le dio la vuelta a su juego con Inari y los venció 2-1. Samani adelantó a Irán pero con gol de Denny. Y después de Endala, al 90, lo ganaron los ingleses. Senegal le pasó por encima a Polonia y los goleó 4-1 y Driza Guillem marcó hat-trick. Argentina ganó su primer juego en el Mundial al imponerse 3-1 a Japón. Los goles de los argentinos fueron de Claudio Echeverry, Valentino Acuña y Agustín Roberto. Real Madrid tiene a varios jugadores en su lista de deseos para el próximo año. Uno de los más soñados y que más sazonado es el inglés Rhys James. El lateral del Chelsea es un jugador que ha demostrado ser élite cuando está sano. El diario inglés 90 Minutos revela que James ha dejado claro que no piensa salir del Chelsea en estos momentos. Ya le avisó a la directiva del Chelsea que no escuchará ofertas de Madrid ni de nadie más, porque también Manchester City lo tiene en la mira. Pero por ahora James ha rechazado a estos dos grandes por su compromiso de ser un líder del Chelsea. En una charla de Rodrigo con Az, el brasileño aprovechó para mandarle un mensajito a Mbappé. El brasileño dijo que sobre la posible llegada del francés al Madrid, tendrán que preguntarle al presidente o al entrenador porque la decisión final es de ellos. Pero él dejó en claro que Mbappé es un gran crack y ellos en Madrid quieren jugar con los mejores del mundo, por eso la llegada de Mbappé sería ideal. Es claro que a los jugadores de Madrid les encantaría su llegada, aunque en estos momentos el tema está más frío que nunca. O al menos eso nos hacen creer ambas partes. Rodrigo habló para el programa Partiazo de Cope, y aquí tocó directamente la posibilidad de salir del Real Madrid el próximo año. De entrada, contó que jamás ha recibido ninguna oferta de Arabia Saudita, y sobre los rumores que le ponen en la órbita a algunos equipos de la Premier como Liverpool y Manchester United, Rodrigo fue condudente y no le interesa ir a la liga inglesa. Dijo que es feliz jugando en el Real Madrid y se ve en el club merengue por muchos años más, rechazando a cualquier club que se interese en él en el próximo mercado. Arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Revela clave para que Messi juegue otro Mundial. El debate de si Messi jugará el Mundial del 2026 sigue a todo vapor. Ahora fue el argentino Nico Taglafico quien reveló la clave para que decida jugarlo. Nico contó que todo depende de qué gane en la Copa América el próximo año. Dijo que si la gana, le recibiría el impulso y motivación necesaria para llegar a otro Mundial y seguir buscando trascender en grande en el 2026. 2. Curioso problema de Zaire Emery con Francia. La gran novedad de la selección mayor de Francia es la joya de 17 años de edad del PSG Zaire Emery. Contó en medio el equipo que Emery tuvo que presentar una carta de autorización de sus padres para poder salir del país solo sin su tutela, para poder hacer el viaje a Grecia y jugar con la selección. Un momento divertido que en Francia es ley para los menores de 18 años y le tocó vivir a Zaire Emery en su primera convocatoria con la mayor. 3. Simeone le quiere dar máximo regalo a Griezmann. El Cholo Simeone habló para la cadena serie. Aquí contó que les gustaría que Griezmann gane un Balón de Oro. Pero para que eso pase, primero el club tiene que ganar cosas importantes, como una Champions League, por ejemplo. El tema es que en la misma charla, el Cholo dijo que él no está en el Atleti para ganar la Champions. No le obsesiona, porque es un equipo que nunca la ha ganado. Pero si quieren cumplirle este enorme regalo a Griezmann, ese chip lo van a tener que cambiar. Más temprano en el Gambenotas de hoy, les contábamos que la Juventus tiene en la mira a Jadon Sancho, el gran borrado del Manchester United. Pero revela el medio Gazzetta de los Port que en el tema de Sancho tendrán mucha competencia y ellos quieren un préstamo y el United piensa en venderlo. Además de Sancho, también tienen en la mira para reforzarse a otro despojo de la Premier. Se trata de Calvin Phillips, el jugador de The City que por falta de minutos ha pedido salir y vería con buenos ojos ir a Italia con la bequia señora. Juventus buscará reforzarse de forma importante en enero y estos dos jugadores son sus primeros objetivos. Pero como les decimos en el tema de Sancho, habrá mucha competencia. Dice el medio Sport que Álgilal ve a Sancho como el reemplazo ideal para el lesionado Neymar. Ellos sí ofertarían para comprarlo y le pondrían un sueldazo para tener el nuevo 10 del club saudí. Es lo que regresa el brasileño. Ahora falta ver qué es lo que realmente quiere Sancho. Qué va a pasar de estar borradísimo a ser el objeto de deseos de varios clubes que buscan revivirle la carrera. Ayer les contábamos que el Al Itija tiene su lista de deseos para ser su nuevo entrenador al ex Madrid Lopetegui. Revela el medio Sport que también buscan reunirse con el argentino Marcelo Gallardo y sacar al muñeco del receso que se ha tomado después de dirigir al River Plate. El muñeco ya habría rechazado proyectos de Europa y ahora tendrán que convencerlo en Medio Oriente para aceptar salir del receso y volver con todo. El tema es que en Argentina el nombre de Gallardo suena fuerte para tener un regreso a River y vivir una nueva etapa en el club de sus amores. Se pone bueno quién será el nuevo técnico de Benzema y Kant en Arabia. En charla con Rakuno, Deco, director deportivo en Barcelona, tocó el tema del futuro del club en cuanto a fichajes. Y fue claro al decir que él confirma que habrá dos refuerzos de lujo para la próxima temporada. Y es que dijo que cuenta con Joe Félix y Joe Cancelo, se los quieren quedar y harían un enorme esfuerzo para retenerlos. Así que ese es el objetivo, los dos fichajazos por los que irían, pero que sean de ellos, negociando de la mejor manera con el Atlético de Madrid y el City para tener a sus dos grandes refuerzos. Y para enero, atención gambeteros, que Guido Rodríguez, campeón del mundo con Argentina, habría decidido no seguir más en el Real Betis. Esto es contado por el medio Sport, que afirma que no habrá acuerdo entre Guido y el club sevillano para continuar. Aquí es en donde Barcelona reactivaría su interés en el argentino, además que Xavi justamente ha pedido reforzar el mediocampo en enero. El tema no será nada sencillo. Atlético de Madrid y Manchester United también quieren a Guido. Por más dinero, más espacio en la masa salarial. Las cosas se nublan y complican para Barcelona, le cumplirán su deseo a Xavi. Ya veremos qué movimientos hace para llevarle a Guido. Y en lo que botayan para poder concretar refuerzos, un ex se ha ofrecido para volver por la puerta grande al club catalán. Se trata de Pedro Rodríguez, actual jugador y figura de la Lazio de Italia. En charla con BTV, Pedrito dijo que si Xavi lo llama, no dudarán subirse al primer vuelo para ir de vuelta al club de sus amores. Pedro dijo que su gran sueño es retirarse en Barcelona y ahí poner fin a su carrera en donde todo comenzó. El tema es que Pedro ya tiene 36 años de edad y eso complica todo. La verdad es que no se ve cerca que le cumplan ese sueño. Aunque como siempre les decimos, es fútbol y todo puede pasar. ¿A ustedes les gustaría ver a Pedro de vuelta en Barcelona? Barcelona le ha mandado un duro mensaje a Frenkie de Jong. Deco, director deportivo del Barcelona, dejó en claro que en los próximos meses no se dará una renovación del jugador neerlandés con el club. Simplemente no está en sus planes. Esto marca una diferencia en los planes del Barcelona y el Real Madrid, pues estamos viendo cómo Madrid está renovando sus principales figuras. Frenkie tiene dos años de contrato y ya se abordará en su momento. Pero Deco dejó en claro que las renovaciones dependen completamente de la situación financiera del club y después de que ambas partes estén contentas. Y en medio de todo este tema de Frenkie, desde Argentina a través del medio TirecTV, llega un rumor de que el Barcelona intentará fichar la próxima temporada a Luis Díaz, estrella de Liverpool y el fútbol colombiano. ¿Y cómo lo lograrían? Dice este medio que a Liverpool le interesaría bastante a Frenkie de Jong, por lo que pedirían que el neerlandés fuera parte de las negociaciones. Xavi tiene en mente a Luis para potenciar a lo grande el ataque, pero tendría que sacrificar a Frenkie, uno de sus capitanes y pilar en la media cancha. Este medio asegura que Luis y su familia son fans del Barcelona, por eso le encantaría ir a vestir la camiseta blaurana. Pero vamos siendo realistas, gambeteos. Este intercambio no se le ve nada real, porque sí, Luis es un gran jugador atractivo para cualquier equipo del mundo y el Liverpool también querría un jugador como Frenkie. Pero el tema aquí es que el Barcelona entre Laporta y Xavi ya han dejado claro que Frenkie es intocable. Es un jugador que simplemente no tenían ganas de vender porque le tienen mucho aprecio. Así que lo de Frenkie a Liverpool se ve bastante difícil. Además, Luis Díaz es un fichaje que podría costar entre 80 y 100 millones de euros. Simplemente imposible para el Barcelona, incluso tomando en cuenta el sueldazo del colombiano. Las cosas no encajan. Sería espectacular ver a Luis en Barcelona, pero esto es solo un rubor y no se ve para nada, pero nada realista ni cercano. Dicho esto, de todas formas les pregunto, ¿les gustaría a ustedes algún día, algún día, ver a Luis Díaz en Barcelona?